Oye, deja de andar con skins comunes. Tengo algo para ti. SkinClub. Regala cajas gratis a sus usuarios. No pierdas la oportunidad. Ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO. Las mejores cajas solo en SkinClub. Muy buenas a todos amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a intentar conseguir las pegatinas más caras de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy os traigo cápsula de la comunidad 1 y 2. Las cápsulas más antiguas de todo el juego. Y vamos a buscar, como sabéis, esta pegatina de aquí que son 150 euros. Y luego la de cápsula de pegatinas 2. Hay una pegatina que vale más de 600 euros. Así que vamos a ir a por todas. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Porque hace bastante que no consigo nada que merezca la pena. Y hoy me he despertado. Disfruto, no he dicho. Oye, me apetece abrir pegatinas. Me apetece ver si tengo suerte por fin. Porque llevo una racha mala y hoy, como digo, me he despertado diferente. No sé si os pasa alguna vez a vosotros. Decídmelo en los comentarios. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a por todas. ¿Y qué tal vuestro domingo? Espero que estéis yendo muy, muy bien. Yo hoy, justo dentro de 40 minutos, me voy a meter un Imperial Team Complexity. Va a ser sensacional, chicos y chicas. Ver qué equipo va a ganar ese partido. Porque se juega en el clasificatorio. Y de hecho, ahora se está jugando, cuando estoy grabando este vídeo, Mouse Sport contra Sengal, si no me equivoco, el pase al Major. Y, ¡buah! ¿Cómo está la cosa, chicos? Yo, como digo, estoy feliz por 9Z. Estoy feliz por 00Nation, donde tenemos también representación argentina. Estoy súper feliz de que es un par que os haya pasado. Yo este Major me lo voy a gozar. Encima va a ser en Brasil, uno de los países donde más cultura de CSGO hay en todo el mundo. Por lo tanto, vamos a pasarlo muy, muy bien. Ya queda poco, ¿no? Ya queda menos un mes, si no me equivoco, para que empiece el Major. Así que, chicos y chicas, ¡guau! ¡Guau menos! Pero que también, por supuesto, para esa gran operación. Que si Dios quiere, incluirá nuestro queridísimo juego de... O sea, nuestro queridísimo, perdón, al motográfico de Source 2. Que por fin sea realidad una cosa que llevabas esperando muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Pero, como sabéis, bueno, se podía filtrar mucha información porque Barbet testeaba todo en un servidor y la gente que le tenía agregada podía saber qué estaba haciendo constantemente. Ahí se filtraron algunos mapas que van a salir en Source 2. Pero, como sabéis, y os dije, se puso en privado. Por lo tanto, no tenemos, chicos y chicas, noticias al respecto. Así que habrá que esperar. De momento, no estábamos teniendo suerte con esta primera cápsula. A ver, es la que menos me importa, entre comillas. Porque la pegatina que quiero, que es la rosa, en la siguiente caja son más de 600 euros. Que, si no me equivoco, era hasta más de 600 euros en esta apertura, ¿eh? O sea, con una pegatina de la corona estaríamos even, estaríamos igual. Pero, si no me sale, esto va a ser un desastre. Esta es la pegatina que buscamos, chicos y chicas. De hecho, voy a buscar ahora mismo el valor exacto para que 665 euros vale ahora mismo. Por lo tanto, por favor, hace mucho que no me tocas. Pórtate bien y vamos a ver si es posible. Eso sí, que no me toque la otra rosa. Porque si no me enfado, ¿eh? De cápsula que ha subido una barbaridad de dinero, ¿eh? O sea, esta cápsula hace un año creo que valía bastante menos. Y este año se ha venido arribísima, chicos y chicas. Así que, por lo tanto, puede que sea una de las últimas veces que abramos esta cápsula. Así que espero que lo gocéis, espero que lo disfrutéis. No mucha gente sube vídeos de cápsulas de pegatinas. A mí personalmente me flipan, sobre todo ir a por las más caras. Como sabéis, en su momento intenté la Titanolo, la We Powerolo. No tuve suerte. Eso sí, me tocó, creo, recordar la de Reason Gaming hace muchísimos años. Esa pegatina, si no me equivoco, son más de 10.000 euros. Ahora mismo es una auténtica barbaridad. Y, joder, ¿en qué momento la vendí, eh? ¿En qué momento la vendí? Venga, va, GG. No me digas GG, por favor. No me digas GG. Y poquito más que hablar, chicos y chicas. Ya se ha acabado el clasificatorio al Major, así que ya solo queda lo gordo. A mí me gustaría que Imperial pasase, eh. Antes que con Ple City por el tema de que, coño, la historia, ¿no? Batiría mucho récord de viewers si Imperial pasa. Y si Imperial no pasa, a ver, está a 0-0 Nation, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, sé que a Colcera y a Taco se le tía cariño, pero a Fallen y Fer, yo creo que bastante más, ¿no? No sé si tendréis la misma opinión. Pero, oye, nosotros, como digo, nos lo vamos a gozar con los representantes que tenemos, chicos y chicas. Así que espero de corazón que tengan un buen run. De hecho, ENCE, si no me equivoco, al clasificarse 3-0 ya está en fase de leyendas. Por lo tanto, tenemos posibilidades, perdonar, de veras un Pajus en esa fase de playoffs. Y el resto se lo va a tener que currar, porque 9Z en América me parece que solo hay uno o dos slots para ir a fase de leyendas. Lo cual me parece loco, ¿eh? O no sé si eran dos o tres. Uno, dos o tres era, pero era súper poco, mientras en Europa hay un montonazo. Me quedan tres cápsulas. Tengo miedo, ¿eh? Hostia, puta. Ah, espérate, no, me quedan... Sí, ahora me quedan tres cápsulas. Se me ha olvidado una llave. Voy a volver a palmar. ¿De verdad me lo dices, juego? ¡Qué barbaridad! Más de 600 euros en esta apertura, chicos y chicas que se nos van. ¿Cuánto dinero me queda? ¿Me puedo comprar dos más? ¿Me voy a comprar dos más, chicos y chicas, ahora mismo? A ver si tengo suerte. Porque esto está siendo un desastre mayúsculo, ¿eh? 18 euros vale cada una. Estoy palmando titán colosal. Ahora, aquí tengo una. Y aquí tengo las dos. Vamos a... Espero que esa compra haya sido acertada, ¿eh? Acaba de pasar. Acaba de pasar, tío. La piel en los labios no, ¿eh? Al, 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 la que acaba de pasar, loco. ¡Wow! Dolorín colorado con esa cápsula. Tío, no sé qué hacer para que me salga la puta pegatina de los cojones. Yo lo intento, pero oye, no hay manera, chicos y chicas. Así que nada, no ha habido suerte. Aún así, espero que hayáis disfrutado. Que hayáis visto un poquito de cápsula, que no es un contenido que se suele subir. Y si queréis más de ese estilo de vídeo, chicos y chicas, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.